El deporte y el ciclismo en especial ya la hizo campeona del mundo, campeona olímpica y la mujer más rápida sobre dos ruedas. Sin embargo, faltaba que le entregaran lo mejor, le entregó el amor. Aquí la historia de Conrita Dahl. Hay quien dice que la verdadera adrenalina se siente solo en descender a más de 100 kilómetros por hora entre árboles, piedras y tierra. Pero en lo que todas las mujeres coinciden es que uno de los días más importantes de su vida es sin duda el Día de Subor. Hace apenas 14 meses Conrita Dahl dominaba el Olimpo. Y es que la Noruega es considerada la mujer más rápida del planeta sobre dos ruedas. No hay pendiente que la detecta, no hay montaña que ella no pueda vencer. En lo que vale el año, no existe rival que haya terminado antes que ella en alguna prueba. Nada más en los últimos dos años ha conseguido el Podolímpico, el Campeonato Mundial, la Maratón del Ciclismo de Montaña y la Copa del Mundo. En otras palabras, es una mujer a la que la bicicleta le ha dado todo. Sí, y al decir que al ciclismo le ha dado todo, eso incluye al amor de su vida. Se llama Heather, es noruego como ella, y ha dejado de ser su novio desde hace una semana. Curiosamente, ambos ciclistas eligieron Puebla para celebrar su amor. Dos culturas tan separadas por la distancia y tan cercanas por el amor de los recién casados. Tendeuropeas como el dorado del Rolls Royce y tan poblanas como la vestimenta de la joven pareja. Y es que para Rita, el haber sellado su vida en Puebla, es algo que no tiene comparaciones. Y obtener una oportunidad de casar en México también es una gran cosa. Y para mí, es todo sobre disfrutar el momento. Así que, por la noche, casar en México y vestir un vestido de estilo mexicano, es increíble para mí. Luego de brindar con los amigos, de disfrutar del pastel de bodas y de pasar una velada inolvidable, los novios regresaron a donde pertenece, a la pista, tomando parte en la tradicional ojo baño. Rejado por la imponente figura de Don Boyd, el bombo, y escoltarla por hombres, inventario muestras de su poder al terminar 30 minutos antes de su más cercana rival. Esta es la imagen que la Noruega ha hecho circular por el mundo. Este es el punto donde tenés lo más alto que ponen. Y este es el camino que ha elegido para el resto de sus días. Porque después de todo, esta relación comenzó y termina sobre la vida. Pues ahí está la historia de Conrita Dahl, una mujer que es talento puro y que por supuesto ha empezado a mostrar un corazón que dice ella es mexicana.